En este video vamos a hablar de mi opinión final del Cubot King Kong 9, un dispositivo que usé ya prácticamente 20 días a la par del Cubot X70. Son dispositivos muy interesantes ambos, en este caso el King Kong 9 pues tiene el hecho de que es un dispositivo de uso rudo, bastante grueso, bastante tosco, pero se siente bien en mano, se siente con un equipo bien construido. La batería de este te dura aproximadamente 7 días, si lo usas moderadamente y unos 4 días utilizándolo un poquito más pesado. Si juegas todo el día te la vas a acabar en un día la batería, pero estamos hablando de unas 10 a 12 horas de juego, entonces tampoco es que este va a acabar rápido dicha batería. El dispositivo funciona a la perfección, todos los juegos que les estuve probando, que los vieron en el canal funcionan bien, obviamente hay que ajustar los gráficos en cada uno, pero sin detalles. Inicio la pantalla táctil, pues parecía no registrar bien los toques, yo creía que era por el protector de pantalla, le quité el protector de pantalla, si mejoró un poco, pero de todos modos había veces en que los toques se sentían como que no los daba. Después actualiza, y que crees, se mejoró muchísimo la pantalla táctil, ahora parece que detecta todo al instante y como debe de ser. Algo que si cambió con la actualización, al menos no he podido hacer que funcione como antes, es la pantalla trasera, ya no se puede encender si tienes la pantalla principal encendida. Así es, ahorita ya no te deja, supongo que lo hicieron porque se gastaba mucho la batería, algo pasaba. El chiste es que ahora si quieres usar la pantalla secundaria, apagas la pantalla principal, dos toques con los que habías quedado de activarla, y así es como accedes ahora a la pantalla trasera. Los demás ajustes que cambiaron en la pantalla trasera fue la resolución de la cámara, justamente. Quiero pensar que, pues, era demasiada la resolución que le dejaban, entonces las terminaron bajando. Así es, la cámara ahora solo puede sacar fotografías en estas resoluciones. Quiero pensar también que es para que pueda, pues, renderizar mejor las fotos. Fotografías si te deja hacer, escoger la música también, escoger la aplicación también sin problema, que te mande notificaciones. Doble tap para encender la pantalla trasera. De nuevo, esto es solo con la pantalla principal apagada. Aún puedes tenerla siempre encendida, es decir, que nunca se apague. Todo eso se ha mantenido. Las carátulas no las cambiaron, son exactamente las mismas, solo que ahorita, pues, no podemos verlas justo por el hecho de que está, pues, apagada la pantallita. Entonces, eso es algo que me gustaba más antes, si te soy sincero. Y para el amigo que preguntó, si puedes escoger directamente tú una, pues, fotografía de tu galería. Simplemente escoges aquí en tu galería. Vamos a escoger una fotografía, no sé. Ok, yo creo que podemos escoger alguna de cámara, de las que tomamos para las pruebas. Tal vez estaría bien, no sé, cuál podríamos poner de las fotografías de las pruebas de cámara. Creo que esta, esta estaría bien. Ahí está, aquí te va a permitir que la, vaya, que hagas el crop, guardas la foto, ahí se queda eso. Escoges las carátulas, o por ejemplo, en este caso, un reloj digital. Carátulas hay de bastantes, bueno, manecillas, pero no hay de bastantes. Por ejemplo, esa, escoges el marco. Así es, puedes escoger también el marco del reloj que quieras utilizar. Entonces, no sé, por ejemplo, si quieres algo un poquito más, más fino, tal vez, puedes utilizar esa. Bloqueamos la pantalla. Venimos acá. La activamos con dos toques. Eso sí, tienen que ser dos toques seguidos y bien dados. Y ahorita no va a aparecer aquí, porque tenemos que hacer lo siguiente. Dos toques y ya vamos a buscarla personalizada. Si no me equivoco, debería de estar o al inicio, al final, o tal vez no la elegí como debía de haber sido. A ver, vamos a ver. 17, 18, 19, 20. Aquí está, listo. Se agrega aquí, sostenemos y ahí está, mira. Así es como la creas en la parte de enfrente y la aplicas en la parte de atrás. Creo que eso está súper interesante, porque te da la opción de básicamente crear un reloj completamente a tu gusto. Vamos a tomar una fotografía rápidamente, por ejemplo, de un fondo un poco más oscuro. Y pues justo así van a ver cómo se vería una fotografía de esa manera. Listo, sacamos una fotografía completamente negro. Y lo hacemos mientras te platico de nuevo el hecho de que este dispositivo me ha gustado bastante. Creo que está muy interesante, ¿no? Ya que lo has utilizado por bastante rato, logras entender que es un dispositivo interesante, sí. Pero que los extras que logra tener, sí le dan bastante, vaya, funciones que valen la pena. Es decir, no solo tiene funciones, no sé, así chistosas o graciosas, no. Tiene funciones definitivamente útiles y que, pues no, no, no solo están ahí por hacer bulto. Vaya, por ejemplo, vamos a dejarlo así. Listo, le damos aquí, le vamos a usar y ahora en teoría ya va a estar activada aquí. Dos toques, ahí está, mira. La fotografía que tomamos ahora se puso en la parte trasera. Entonces, sí, tiene muchas funciones. Varias son bastante útiles. Opciones de seguridad, opciones de acceso rápido con el botón secundario como la linterna. Se me hacen excelentes. Las cámaras ya las vieron en la prueba de cámaras. El review ya lo vieron. Este solo como video final te digo que es un dispositivo súper interesante. Si tú trabajas en un ambiente donde ocupes un equipo de uso rudo, creo que esta es una gran opción. Si tú trabajas en delivery, también es una gran opción. Si eres un estudiante y andas fuera mucho tiempo y ocupas mucha batería y no quieres andar lidiando con, buscando un enchufe, con un power bank, pues este dispositivo te da la opción de tener a la mano 10,600 mAh de batería. Te va a durar todo un día de clases sin ningún problema. También no hay que olvidar el hecho de que tiene 256 GB de almacenamiento interno, lo cual es muchísimo. Y aparte memoria expandible, lo que quiere decir que archivos vas a poder cargar sin ningún problema. La pantalla tiene buenos ángulos de visión. El brillo está decente, digo, no es el mejor en exteriores, pero el brillo está bastante decente. La pantalla, te digo, ya mejoró muchísimo su... ¿Cómo se dirá? Su... Sí, su respuesta táctil la mejoraron demasiado. El rendimiento, como te dije, es excelente. La verdad es que este Meditec Helio G99 da un rendimiento excelente para el precio. Creo que el dispositivo por 3,500 pesos en Aliexpress está excelente, en verdad excelente el precio. El hecho de que reciba actualizaciones o que haya recibido actualizaciones también me da a entender que Cubot sí les va a estar dando algo de soporte. Y si no me equivoco, tienen más o menos un año de soporte bajo la marca Cubot. Entonces habría que checar eso directamente con ellos. Otra cosa, llegué a ver por ahí que alguien decía que no se le podían instalar redes sociales, pero pues yo instalé Facebook. Instagram lo instalé y lo desinstalé, pero pues mira, aquí está Facebook corriendo. No sé qué tanto de esto le pondríamos Blur, pero sí, está Facebook corriendo sin ningún problema. No hay ningún detalle. Digo, ahorita lo tengo conectado al Wi-Fi y no sé por qué. Así que, pues bueno, ese es el Cubot King Kong 9, un dispositivo muy interesante. En lo personal me agradó bastante este tiempo que tuve con él. Creo que es un dispositivo de esos de que al inicio lo veía y yo decía, en serio, así de grueso, en serio, esa pantalla secundaria. Ya que lo usas dice, sí, es algo muy útil, es algo bastante práctico. Y es algo que te terminas acostumbrando y después te cuesta regresar a un equipo normal, por llamarlo así. Gracias por haber visto este video. Dale a like si te gustó, si te ayudó este video, compártelo con algún amigo. Cualquier otra duda que tengan del Cubot King Kong 9, pues déjenlo. Recopilaré a lo mejor unas preguntas y haremos un video final ya de este dispositivo que ya tenemos bastantes. Y obviamente ahorita sigue mucho contenido del Cubot X70, que de nuevo ya lo tuve el mismo tiempo que este. Los he estado usando a la par, entonces ese contenido saldrá más rápido que el del Cubot King Kong 9, que sí tardó un poquito. Vienen más equipos de Cubot en camino. Muchísimas gracias a los amigos de Cubot por estar ayudando a otro canal a traer dispositivos nuevos para que ustedes los puedan ver. Dime si considerarías alguna vez comprar un dispositivo de uso rudo o no. Eso ya depende de cada quien. Suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tengamos video nuevo en el canal. Por cierto, este video fue grabado con el Galaxy A32 5G de los amigos de Zenyuan HK Store en AliExpress. Si te interesa un dispositivo también barato, pero esta vez de Samsung, pues te invito a que cheques el contenido que vamos a tener de este Galaxy A32 5G en el 2023, porque es un equipo que rinde bastante bien. Esto hoy te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV.